si sigue vivo aunque no lo crean no está preso y no está muerto simplemente está en descanso ok manos está en descanso ok voy a llamarlo ya manos a ver ojalá conteste pues porque está trabajando tiene familia ya así que normal ya la sano mano lo voy a llamar ya voy a pedirle que les envíe un saludo ok chicos a toda la gentita porque posiblemente vamos a chame con él a ver a ver aquí está ya llamarlo no le voy a pasar su número pero lo voy a llamar llamando a su casa escuche bien ajá movistar del perú informa ¿no? llamar a hacer humildad ¿no? ay no contesta mi cosita hoy me cortó desgraciado mano me ha cortado vean mano me cortó gui gui men mano me cortó ¿qué chucha fue? vean hoy ¿qué fue tío Gabo? mano me cortó mano ¿por qué? ¿por qué guasal el tío Gabo tiene la foto de una florcita men creo que ha cambiado de número vean y está con el número de su flaquita de repente me cortó me cortó me cortó hola ¿cómo estás? gracias mano me hiciste un montón igualmente hola ¿cómo estás? igualmente ¿puedes hacer cos de Rasputia de Rasputia? ¿qué es Rasputia men? hola ¿cómo estás? sí me cortó me cortó vean qué asco ¿por qué Gabo? ¿por qué? ah no encuentro partida mano qué cólera sinceramente no era parte de mi plan jugarlo o buscar partida de esta cuenta ay se demora un montón mano se demora un montón en verdad encontrar partida de esta cuenta ¿cómo hago gente? ¿cómo hago para encontrar partida rápido? creo que ya sé manos creo que ya sé cómo encontrar partida rápido chicos se demora un montón en verdad lo siento voy a buscar de otro modo ya voy a buscar ranking sin roles el tío Gabo es un streamer hermanos un streamer que se hacía misas todos los días en verdad mano es que el 8K no la tengo y mi jefe no me responde mi jefe tiene que pasarme el código manos ya manos un momento ya voy a contestar creo que me responde whatsapp escúchelo manos ok le voy a preguntar aló aló con el tío Gabo que tal como estás un saludo buenas noches nada pues te estoy llamando para hacer como estás ¿no? ¿no? la Inés me zaparras en 50 stars te paso mi cuenta como la otra vez Sergio Partidaza te estoy llamando te estoy llamando a esta hora porque quiero hablar contigo porque somos como patas no mejores amigos ¿no somos o qué? no acabamos mano no acabamos con la mafia de los pelos pintados juntos de la mano como hombres claro papi que quería comentar que estoy en directo pues si puede mandarle un saludo a mi gentita pues que quieren cómo se llama hablar contigo están preguntando cuándo cuándo reza la santa misa papi di lo que quieras hermano eres libre de insultar a quien quiera hermano si mire el éxito dale con por favor gabo ¿sí? ¿a pinga pelada? no no tampoco así pero vean o sea manda un saludo a la gente por favor gabo por favor un saludo para para toda esa gente esa gentita gotere dion de acuatera cuello marrón coronero reseco ¿no? que juega gota y que que te miren ¿no? ok mano muchas gracias papi es la gentita ingrata ¿por qué mano? que te olvide de uno mano mano tú sabes que fueron los chupapines el tío pido que te cagaron tranquilo todo bien chupapines lame escroto gente de guerra pero así son todo oh gabo le estoy comentando a la gentita que voy a charmear contigo muy pronto así que normal pero estamos ahí en contacto ya ya comenzamos la quincena tranquilo si si ya se va el band de moderadores de colaboradores ok queda ya pegado un gustazo mano estoy en dot ahorita pero estamos hablando mi casita ya mano cuídate chau chau chévere hoy me tocó con con teaser no me parece puta madre me mandaron techis hoy teaser mierda teaser es argentino yo no conozco este pata lo conozco men este pata de acá me tocaba hace tiempo hoy argentino lo reputa tu madre men me escuchas teaser amigo teaser que onda techi hey como estas mano techi soy el boy que fue que voy mano hoy es el boy tenga usted muy buenas noches gozo con tu actividad paranormal y no te preocupes no te ver tu dosis de pn guay 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 mano chicos este pata de acá es el boy de la tarde manos gente este pata es el boy de la tarde men este es el boy te acuerdas que mano le fedeo con panas azul oye le fedeo con panas al boy de verdad un gusto teaser hace tiempo no te veo por acá mano voy a practicar ok van a ir a hacer las mierdas todas a la firme carréame boy carréame 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 está loco tu boy ¿no? ese pata es el boy men está huevón porque ya practicaron por tu culpa me han dibujado a pichulas en todo mi perfil cómo te voy a acarrear pídeme disculpas ¿por qué me voy a disculpar contigo si tú me faltaste respeto me dijiste que soy un mongol ¿qué haces César? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? todo bien hermano ¿cómo estás? ¿qué pasa papis? ¿por qué pelean? o sea yo te veo a veces y veo que piqué este chihuaco mí y piqué esa mierda lo siento men mira escúchame teaser esa Pandon Assassin en la tarde me insultó me faltó el respeto a mi mamá a mi familia a la mierda vamos a ponerlo en su lugar entonces sí, sí voy a jugar así y que nos carree mano huevea huevea tranquilo amigo hoy teaser te escucho diferente has cambiado bastante antes eras más chacotero ¿qué pasó? eh subí subí mi nivel ¿qué fue te ching? ¿está a mi lado? ¿lo la peo? sí, sí, sí tango tango ¿qué hace con esto? Harold Salazar 150 stars puta madre cague de Richard PX de Gea tranquilo amigo siempre hay una solución para todo Top Song Top Song Chemit Tadeo Toralba en 50 stars Top Song Chemit juega en 8K o en heraldo mongol no tiene gracia que juegues en esa pero una que sea heraldo para el real show aparte te banean te chis en esa cero humildad lo siento amigo Gabriel Ponce paría tantas en 50 stars te chisor un último saludo para mi amigo el cabezón Diego Zapater Cabrera de Arequipa hoy se despertó con tu saludo y se mojó con tus minas cuando explotaron PNPL saludo saludo mano para quien déjame verlo por favor saludo para saludos para como se llama tu amigo saludo para para el cabezón de Diego Zapater Cabrera gracias mano saludo para equipa ok a ganar let's go estoy listo manos go 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 dale 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 es momento gente chicos les voy a enseñar el verdadero poder de un Chemit ok no les voy a fallar hermanos oh papi dame tu Oscar por favor ey Cesar quiero creer que usas bien ese héroe no hoy hermano cuando te he fallado cuando te he fallado nunca te he fallado men ya te eches cambiamos el PC dame dame tu Oscar hermano vas a perder dame tu Oscar ok habla cámbeme el token ya te mandé cambio cámbeme 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 no no quiero Kunka quiero Tuscar cambia 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 rápido que fue cambia hijo de puta tranquilo no te enojen ya me están haciendo enojar esta es mi cuenta nunca había llegado tanto de Mary y resulta que ahora me van a trolear amigo muchas veces es necesario retroceder un paso para tomar impulso y avanzar con más fuerza tranquilo espero que sepas que todo lo que hago es por tu bien cállate en la boca chupapinga cállate carréame encima que me has insultado a mi de disculpas no ni cagando bien me disculpa y juega en serio el token te digo las paces soy autista te dije reporta la cuenta de Steam me escuché por ahí da idea de Steam lo reportamos acá mano yo para que quiero ser amigo tuyo te voy a reportar por terrorismo te gana te gana cual de todas mis cuentas que le subo que le subo